Diputada Presidenta, compañeras, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, público que nos acompaña y redes sociales quienes nos están escuchando en estas sesiones que hoy implementamos dos. El día de hoy, en la primera reunión, en la primera sesión, se presentó una iniciativa por parte de la diputada Linda Cobos Castro, muy similar, por cierto, a la que presenta en este caso la fracción legislativa del PRD. Creo que es de fundamental importancia que se vayan a las mismas, efectivamente, comisiones y que no sean más de dos comisiones porque luego se entrampan. Ese es un tema muy importante. Es, yo creo, el planteamiento en esencia, el proteger esta cultura, este arte, este extraordinario sentimiento que las artesanas y los artesanos de todo tipo, las tejedoras, las bordadoras, las bordadoras, plasman en sus obras, que a mí me parece que es parte de la resistencia indígena, negra y popular, que se celebrará el día 12 de octubre, no como el Día de la Raza, como muchos le dicen, sino el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Efectivamente, yo estaría totalmente de acuerdo en que en los 11 ayuntamientos se construya, se cree, se crean las direcciones de arte y cultura y que efectivamente también la Secretaría de Desarrollo Económico, de alguna manera sea la responsable de darle todo el respaldo a esta actividad que se desarrolla fundamentalmente en el centro del Estado, pero que está distribuido en todo el territorio estatal. Sin embargo, hay un tema que yo creo que también es importante y se verá ya en el debate que se dé en las comisiones respectivas a las que se envíen estas iniciativas. Necesitamos organizar a las compañeras y los compañeros de tal manera que yo sí creo que la única manera de poder lograr que ellas, ellos, puedan ser visibilizados y apoyados en este arte que desarrollan, que trabajan, es organizarlos. No es obstáculo el decirlo, la diputada Linda Cobos, la diputada Paula Pech, diputado cuando era diputado local hoy es diputado federal y debe apoyarnos con mayor razón, el diputado Batón, la diputada en su caso cuando estuvo, Yamina, un servidor, hemos recorrido, y yo no tengo la menor duda también que el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, creo también la compañera diputada Ana Ayamín Pamplona Ramírez, hemos recorrido las comunidades y sí es importantísimo sumarnos como un colectivo, como un equipo de diputados, haciendo a un lado banderías políticas y poniendo por delante los intereses de nuestras trabajadoras del arte en las comunidades, se están implementando talleres de capacitación, primero en el sentido de que ellas conozcan las diversas figuras asociativas que existen para organizarse, en este caso pueden ser sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, etcétera, para que ellas empiecen a practicar el colectivismo. No me dejarán mentir ustedes que hay un individualismo bastante acendrado, bastante fuerte en las comunidades, producto de que la práctica del colectivismo en el pasado no ha resultado porque siempre la práctica está uno o dos o hay pues una gandalla ahí de parte de quienes quedan al frente y excluyen verdad el criterio de que el trabajo colectivo es más productivo y en el proceso de producción que se desarrolla uno o dos son los que quedan beneficiados y a las demás se les excluye. Entonces estamos nosotros desarrollando talleres de capacitación jurídica y explicándoles que este trabajo colectivo ha sido deformado, ha sido mal usado, ha sido mal orientado, ha sido mal conducido y yo también invitaría verdad a los compañeros que en este momento están presentando esta iniciativa a que como diputados nos conformemos en un equipo y reforcemos el trabajo de capacitación, de orientación, de organización y de acompañamiento a las compañeras bordadoras, a los compañeros bordadores, a los que trabajan con vejuco, a los que trabajan con cerámica, a los que urden hamacas, hay una serie de actividades artísticas que se desarrollan en las comunidades que ver ese trabajo es maravilloso, sin embargo como no tienen organización pues no hay corredores de salida para la comercialización de carácter local, de carácter estatal, de carácter nacional e inclusive de carácter internacional. Ya algunos grupos de trabajo de bordadoras están abriéndose paso a punta de sacrificios y están participando en algunos pabellones culturales a nivel de América Latina y además a nivel de Europa. Por eso yo sí veo importantísimo estas dos iniciativas, yo las saludo, yo los felicito, pero sí pediría que hagamos un equipo los que andamos trabajando en ese terreno y además invitar a los demás diputados a que también se sumen para que este esta iniciativa llegue a buen puerto. Sin duda alguna sí debe haber una representación en los ayuntamientos, estamos justamente a tiempo, ya el 30 de septiembre tomarán posesión los 11 ayuntamientos y yo creo que una de las primeras actividades que tenemos que promover es que los artesanos de Quintana Roo estén representados en esos ayuntamientos. Esta era la alocución que quería un servidor hacer y un llamado a los compañeros diputados para que sumemos esfuerzos y no este caigamos en protagonismo, saber quién es el que se cuelga los laudos, las glorias de estas iniciativas. Creo que es un esfuerzo muy importante, yo felicito al al compañero Pedro Enrique, a la compañera Ana Yamin, a la compañera Iris que también se sumó a esta iniciativa y por supuesto a la compañera Linda Cobos Castro, a la compañera Paula que estuvo malita y por eso en las últimas reuniones no ha estado, pero ella tiene toda la voluntad política también de participar. Felicidades, enhorabuena y esperamos que al mandarlas a comisiones inmediatamente nos pongamos a analizarla y dictaminemos a favor de nuestras y nuestros artistas del campo y la ciudad. Muchas gracias compañeros.